Hola que tal chicos sean todos muy bienvenidos a T Max Ready Llegó uno de los momentos más esperados en mi canal Y muy esperado también por mis suscriptores que me lo han pedido demasiado Me han dicho Luis por qué no reacciones a esta tiradera tan legendaria, tan épica Que fue entre Cocuyuela y Tempo Y también donde empezó la caída de Tempo El entierro más brutal, más anal que he visto en mi vida Ok, escuché un poquito un preview de esta tiradera Y en serio yo quedé el corazón así Cuando era pequeño, bueno no tan pequeño sino que su 10 años, 12 años Esta canción recién había salido Y yo la escuchaba y yo decía Oh, es como genial, es como que no para, no frena Y era pequeño obviamente, no tenía ni idea de lo que estaba escuchando Pero hoy en día ya que estoy grande Voy a presenciar esto chicos Wow, wow, en serio Tempo, disculpa pero Estás muy enterrado cabrón Y ya muchos te han tirado Y tú lo sabes Pero tengo que hacer esta reacción No esperemos más y démosle like Mamacita ¿Dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Ok, ok, ok Partimos con una intro bastante diferente a lo que he visto en las tiraderas Es como una burla si se puede decir así Me gusta, me gusta como Igual como están en época de Navidad Así que pasa, pasa Estamos en Navidad Una época De paz Amor Y felicidad Otra oportunidad Para que amarre las cosas buenas Y sueltes Otra oportunidad Eso es como que se lo está diciendo a tempo Para que amarre las cosas buenas Y sueltes La negatividad Hay unos Los duendes malvados Hay otros Los tres reyes magos Pero el ma... A mí me llama la atención Y me causa risa Como habla Coscuyuela Como que lo hace así como Intencional O sea Hay unos duendes malvados Y habla como Como un personaje de película Así de cuento De hadas Algo así No vivas en el pasado Ni ronques con lo que das Ve lo que el pueblo te ha dado Damas y caballí Directamente Desde el polo norte Me encantó En serio me encantó Esta intro Como que le ponen más atención A la canción Cuando tiene una intro tan larga Así como un premio tan largo El que todos esperan pa' ver Donde el frío reina Los doce meses del año Donde el calor No se siente Es extraño Sé precoz Ok ahí está queriendo hablar Como que él es Santa Claus O algo así Santa Claus dice Se declara Santa Claus O sea siempre en Navidad Aparecen estas tiraderas Tan sangrientas Como también hemos visto Las de Arcángel Feliz Navidad Uno, dos, tres, cuatro Pero no sé ya cuánto ha hecho Pero siempre Como en Navidad Me encanta eso Luego de escuchar mi voz Que este año no se acaba Tú cerrando El que cierre Santa Claus Guau Espérate, espérate 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 Y antes que empiece la masacre Quiero felicitar en serio El diseño que le pusieron A todo este Santa Claus Miren la silla Donde está sentado Coscuyuela Pero qué brutal Ahora Que en paz descansa el Buda Y mi respeto a su familia Yo siempre pienso en él de noche Cuando abro la Biblia Y no me olvido sus palabras Coscuyuela Tú recuerdas Que no le des la mano Dos veces al que te la muerda ¿Por qué todos se meten con el Buda? O sea Tempo le tiene un cariño muy grande Al Buda chicos En serio Y encima dijo Le tengo mi respeto Cuando abro la Biblia Por eso yo recetivo Y sigo positivo Y nadie va a rapear más cabros Mientras yo esté vivo Así que aline ese bichote De almanaque Que después que los empaquen Las fedes están llorando Pa' que lo sea Prince Y la pauta La causa El hijo de Jehová Que mandaron a la tierra Ponerte pausa No estamos en los 90 Estamos en el 2014 Saludo a todos los cacerios En especial a Ponce A tu Mercedes 2011 Oh qué humillación No estamos en los 90 Estamos en el 2014 Por favor O sea como que Retrasó el tiempo Hacia atrás Y le dijo Por favor viejito Estamos en el 2014 O sea Estáis queriendo decir Que porque Tempo Usaba zapatillas Ropa guantes Ropa negra Iba Salir corriendo Qué hijo de puta Pero miren lo que se saca O sea Más humillación No puede haber El asejo de dolor Usaste el pueblo Como un mecanismo Después que sale Están fronteándonos A nosotros mismos Esto es de ayer para hoy Todo el mundo sabe Quién soy Y en esto de guerrear Me pasa la misma Mierda que afloy Todo el mundo quiere En eso tiene mucha razón Salir De la cárcel De la prisión Donde estuvo Tempo Para salir directamente A tirar Directamente a tirar mierda A los demás Para coger pauta No encuentro que sea muy Buena Que me tumben Pero saben muy adentro Tú quieres perder Tu chavo Juegaselos Todos a Tempo El principio You're asking about me I'm the biggest Baddest Roughest Toughest Nigga To ever do it You're God's No better than that Homeboy Que hijo de puta Que hijo de puta En serio Le metió bien Cabrón Y aparte cuando dijo Tú quieres perder Tu chavo Juegaselos Todo a Tempo O sea Cualquiera que le tira Tempo Cualquiera que cante Con Tempo Va a perder Sus chavos Coscuyuela Coscuyuela No me llamen Barrudiones Chorretes de cabrones Tampoco a limitar Lo que yo digo En mis canciones Esto va a seguir Y voy a decir Lo que quiera decir Así que suelta La pistola Cabrón Y ponte a escribir Está guerreando Con el Big Papa Upa con chupa O sea Imagínense Ahí ya como que Tú quieres meterte conmigo Y es como que Se lo dice en la cara Tú no puedes conmigo Cabrón Yo soy el pa Y lo que dijo ahí Al último Upa pa upa No sé qué El único del género Que no te lo chupa Y le confieso Que me pidió 10 pesos Que bueno Que no te mande un carajo Te he olvidado Hasta los presos Un saludo a chalas ¿Qué? ¿Qué? O sea Pidiendo dinero También Espérate Imagínate Coscuyuela Como que tenía Todo en la cabeza Y todo lo que sabía De Tempo Lo saca Todo lo saca Todo todo O sea Es como que Todo sirve Y obviamente Hablando de pedir Dinero prestado Bueno no encuentro Que sea algo Muy bueno Tampoco Y que le favorezca Tempo De pedirle dinero A Coscuyuela Wow Haciéndole tiempo Haciéndole tiempo En la federal Y a mis hermanitos En la juvenil Y en la estatal La cárcel Es para toda la gente No quieras aparentar Que porque tú eres Tempo El caso es tuyo Y es más especial Que pajo cabrón Estoy aquí De pie y con vida Soporten a Cosmo Mientras yo viva Que mucha mierda Ay cabrón 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 Espérate En serio Esto es una masacre Lo que dijo de Tempo Tiene mucha razón Chicos Que nadie Porque él sea Tempo Lo van a respetar más O lo van a querer un poco más Simplemente Es Tempo chicos Es Tempo Simplemente una persona Un artista Alguien que canta Ya no es el mismo de antes Y eso está más que claro Entonces Él creyó que cuando saliera Iba a ser lo mismo Pero no chicos Las cosas cambiaron Y Coscuyuela Se lo dejó claro de una Wow Coscuyuela en serio Está diciendo que el trono es de él Que nadie puede sobrepasarlo Que nadie puede superar su nivel O sea Que tú quieres decir Coscuyuela Que Tempo venía a ocupar tu puesto Pero tú Lo volaste de un Es un puñetazo de uno O sea Ni siquiera le diste la oportunidad Por favor Todas las esquinas son paralelas Los niños no mienten ¿Quién es el mejor? Yo no soy de la calle Yo soy de mi casa Cabrón de que te fuiste a plaza En chaquetón viejo Tornei Fuiste a ligar la baby Los zapatos de San Givin Te van todos manchaos con gravy Aprende a ser humilde con los tuyos Mi hermano Mira que tú y Gaston Se la vieron contigo Las canciones de Free Tempo La listita Wow Aprende a ser humilde Es que igual chicos Hablando un poco más en serio Cuando salió Tempo Al tiro de una Hizo un videoclip Súper famoso Con blin blin Diamantes Lujos Y cosas así Y yo digo What the fuck O sea Recién viene saliendo Y Coscuyola tiene bastante razón En lo que dice Sinceramente Yo creo que Tempo partió mal Primeramente Al salir de la prisión Partió mal Obviamente Él tenía que haber Partido desde cero Empezar un camino nuevo No así como Él lo hizo al lote Al alboroto Creyéndose el mejor Cuando sacó incluso El nombre de la canción Yo soy el mejor en esto O sea Tempo Ya no eres el mejor Fuiste el mejor Está bien Pero tu tiempo ya pasó Eso es lo que te está queriendo Decir Coscuyola Huelga Cuanta miel le hicieron Y ni un saludo les manda Y pucho El pueblo mexicano Te sacó a ti del boquete Montarte tu película Y las ristras de paquete Estos de arena Sabiéndolo del cáncer Y de la nena Y antes de pautarlo A él Dice algo de tus cadenas Que si me... Ven lo que le estoy diciendo O sea Tempo primeramente Vio por él Que por los demás Había mucha gente Que a él le ayudó Incluso Firmó por él Para que él Pudiera salir Chicos Y guau guau En serio No los pautó a ellos Y se pautó a él Y lo que dijo De mexicano También chicos Ni siquiera lo nombró En su canción No En serio Brutal Nuevamente Lo deja de veterano De anciano O sea Le baja la película Tempo Le dice Tú estás Tú estás Para los tiempos De playeros Tiempos De playeros Por favor O sea Qué letras Pase Pase lo que pase Tienes la cámara De gases No le quiten los disfraces Que el tipo está tribulado Se le viró al dipunto Junto con Rich Indajado Estás desorientado Tus ventas de disco Nunca existían Los chavos de Buda Fue por Jaime Que los ponía Y no le mientas Atrás Obviamente No es nada Comparado a esto O sea Esto es como un deseo Más caro Es algo brutal Me encantó Guau 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 Gente Y mismo dijo Esto es un entierro Sinceramente Es un funeral Y hoy en día Todos saben Que Tempo No está sonando Obviamente Como sonaba Antiguamente Es que Guau Chicos Yo creo que Se dio mucho Mucho Se creyó mucho La película Tempo De que Él podía salir Con la misma fama Que tenía antes Pero obviamente No es así Y todo lo que ha dicho Coscuyuela En esta canción Guau En serio Ya veo Por qué tiene Tantos millones De visitas Porque la rima La lírica Y la letra Que está cantando Tiene mucha verdad Ok chicos Llegaríamos hasta aquí Con este video de reacciones Espero que te haya gustado Déjame tu like Y tu comentario Si quieres La segunda parte El TikTok La otra respuesta Que dio Coscuyuela A Tempo Ya El final El final Del entierro Ya La masacre La verdad O sea Guau Vamos a estar chicos Dejen los comentarios Suscríbanse a mi canal No olviden de tocar La campanita de notificaciones Que te avise inmediatamente Cuando subo un nuevo video Sígueme en mi cuenta De Instagram Como te MaxReady Que nos estaremos viendo Muy pronto Ayúdios Mi fofo Make sure All your kids Don't grow You motherfuckers Can't be us Or see us We motherfucking Thug life riders West side Till we die Out here in California Nigga We warn you We'll bomb on you Motherfuckers We do our job We'll be right back